Martín Fierro 2017. El marginal se quedó con el oro. El unitario fue producido por Sebastián Ortega y escrito por Adrián Caetano. Helada noticias. En una noche cargada de emociones, el marginal se quedó con el Martín Fierro de oro. Es la primera vez que la televisión pública se lleva al máximo galardón. El unitario, producido por Sebastián Ortega y dirigido por Luis Ortega, le ganó la pulseada a la leona, del F, otro de las grandes ganadores de la noche. Escrita por Adrián Caetano, la ficción cuenta la historia de un ex policía, Juan Minujín, que ingresa como convicto en la prisión de San Onofre con una identidad falsa, pastor, y una causa inventada. Su misión es infiltrarse de una de las bandas de la cárcel. El marginal, que transmitió la televisión pública el año pasado y hoy es sensación en Netflix, está disponible en 70 países, fue producida por Underground, Ortega y Pablo Culel, y cuenta con 13 capítulos de 50 minutos de gran calidad. Protagonizada por Minujín, quien no estuvo presente en la ceremonia, hay además un elenco de figuras. Martina Guzmán, Claudio Risi, Gerardo Romano y Carlos Portaluppi. Además de quedarse con el oro, el marginal triunfó en la categoría mejor unitario y también en la de mejor autor, Adrián Caetano. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.